Si te encuentras en un momento difícil y crees que no tienes salida, te invito a hacer esta oración. Amado Dios, en este nuevo día te pido que llenes mi alma y mi ser con tu claridad y tu transparencia. Baña mi ser con honestidad, que mi vida sea un resplendor de rectitud y de felicidad, acorde a los principios de tu amor y de tu gracia. Amado Dios, querido Señor mío, quédate en mi corazón con una unión tan íntima a la verdad y a la entrega diaria hacia mis hermanos. Amado Dios, que pueda servirles con agrado y pasión, como quiera que sea tu voluntad, que mis acciones sean fieles a mi esencia de integridad y que quienes entren en contacto contigo puedan sentir en mí tu presencia para gloria tuya. Amado Dios, hermoso Padre, estoy dispuesto a recibir tu ayuda para librarme de los defectos de mi carácter, de los cuales ahora me doy cuenta, son un obstáculo en el camino de mi salvación. Amado Dios, ayúdame a ser una persona honesta conmigo misma y actuar con serenidad y con justicia en todas las decisiones que tome en mi vida. Amado Dios, que mis pensamientos guarden coherencia en mi sentir y que tú estés en medio de ellos. Ayúdame a irradiar la luz que proviene de tu santo espíritu. Alejame de la corrupción, de la envidia, de la rivalidad, del rencor y de la ira. Señor, en estos momentos de angustia, quiero que seas tú el que actúe en mi vida y soluciones estos problemas que no he podido resolver. Te invito, hermano, que le cuentes al Señor tus dificultades y que le pidas su poderosa ayuda. Escucha mi oración, oh Señor Jesús. Porque en mis fuerzas no está poder resolver mis conflictos. En cambio, cuando eres tú el que actúa en mi vida, todo sale mucho mejor. Señor, sé que en ocasiones me angustio porque en el mundo a diario hay violencia, inseguridad y otras duras situaciones que me hacen temer. Que me llenan de desesperanza, tristeza y angustia. Pero hoy, sé que cuando estás a mi lado, la vida cambia. Pues contigo puedo tener tranquilidad, sensatez, paciencia y caridad frente a las cosas que no puedo cambiar. Ayúdame a perdonar y olvidar las ofensas que me hacen y alcanzar la armonía, la fe y la paz que sobrepasa todo entendimiento. De igual manera, te ruego para que llenes de amor el corazón de mis hermanos y me puedan perdonar por mis ofensas, las que hago consciente inconscientemente, pero en que en alguna medida lastiman su ser. Perdóname tú también por mis pecados y permíteme escuchar tu voz para hacer lo correcto, para salir de mi egoísmo y donarme a los demás constantemente y sin reproches, porque sé que eso me llenará de verdadera felicidad. Padre eterno, guía mis acciones y mis palabras, para que mi vida sea de tu agrado y sea para ti un sembrador de esperanza, sinceridad y alegría. Amén.